¡Ay, no inventes, mi amor! ¡Está divina! ¡Me encanta, mi amor! ¡Qué increíble sorpresa! Mi amor, ¿cómo estás? Estoy lista para irnos. Eso veo. ¡Qué vestido tan lindo! Gracias, mi vida. Te quería preguntar si mi amiga no podía ir. Es que andamos juntas. Ay, no, pero yo no puedo. A mí me da pena. No, claro, no te preocupes. No, mi amor, no te preocupes tú. Porque esta está acostumbrada a usar el transporte público. Pero a vos no le importa. ¡Vámonos! Eh, mi amor, ¿puedes abrirla? Es que no quiero abrir. Mi amor, esta camioneta no es mía. Yo estaba aquí esperándote. ¿Qué? ¿Cómo que no es tuya? Se supone que tú eres el vicepresidente de la empresa en la que trabajas. Exacto, soy el vicepresidente, pero soy una empresa pequeña. Entonces no gano todavía lo suficiente. Cuando la empresa vaya creciendo, pues yo iré ganando. Espera, espera. Espera, no me digas que esa chatarra que está ahí es... ¡Sólo mírala! Pero igual... ¿Cómo se te ocurre que yo me voy a subir en este disparate de vehículo? ¡Sólo míralo! ¡No sirve! Eso es indignante. Pero igual ese carro también está bonito. Sí, el carro no es mío. ¿Y ahora usted ya por qué está diciendo eso? Mira, Sebastián, más te vale que me digas que ese no es tu vehículo. Sí, no es mi vehículo. Perfecto. Ay, Dios mío, casi me asustó. Bueno, mi amor, ya déjate de bromas y vámonos. Perfecto. Mi amor, te tengo una gran noticia. Mira, pues primero tenés ese regalito. Bueno, primero dime la otra. Mi amor, la noticia es que vamos a tener la aventura, la aventura máxima. Bueno, no máxima, es lo normal. Sí, mi amor, nos vamos a ir en transporte público. ¿Qué? Sí, porque, mi amor, es muy chévere. Vamos a ir con las personas. ¡No, no, no! ¡Qué chévere, ni chévere! ¿Estás loco o qué? ¿Cómo crees que yo me voy a subir en el transporte público? Mi amor, pues normal. O sea, paramos el transporte, subes las escalitas, pagamos porque yo tengo acá para... ¡No, no, no, no! ¡Ni la saques! Pamela, pero el transporte público también es bueno. De hecho, aquí en la esquina pasa el bus... ¡Ay, tú cállate, naca! Mira, Sebastián, déjate de bromas. Una mujer como yo jamás haría eso. Así que consigues un vehículo inmediatamente o si no me largo. Y esa porquería de cajita que ni siquiera sé qué es. ¡Dásela a ella, que no me interesa! Esas cosas básicas no es para un tipo de mujer como yo. A ver, a ver, a ver. ¿Qué crees? Yo no puedo recibir eso. Mi amor, mira, este regalo es el regalo... ¡No lo quiero, Sebastián! ¡No me des explicaciones! ¡Quiero el vehículo inmediatamente! ¡Rápido! Esta cajita representa... ¡No quiero decir esa cajita! ¡No me interesa! Pero representa todo lo que yo amo. ¡Qué cosa! Yo te amo a ti. Sebastián, yo te amo, pero sí me consigues un vehículo. Ah, sí, es que me amo. ¡Claro que sí, Sebastián! No me voy a subir al transporte público. Ese es muy equivocado. No lo voy a hacer. ¡Dime! ¿Podemos hablar un momento, por favor? Es algo importante. Espera un momento, ¿sí? Claro. A ver, Alejandra, explícame qué quieres. Romina, mira, yo creo que tú estás tratando muy mal a Sebastián. Te estás pasando. Mira, él es un buen hombre y él se nota que te ama demasiado. ¿Y? Él es muy detallista y él es bueno. Todo debería ser bueno con él. ¿Y? No me importa que sea todo eso. Yo necesito lujos, Alejandra. Yo no me conformo con una simple cajita. Eso es una baratija. Esas cosas solamente le llenan los ojos a las mujeres como tú. Así, mediocas, sencillas. Yo no. Yo tengo corte. No voy a tolerar eso. Así que si él no consigue un vehículo, esto se va a terminar. Oye, la mata. Pero yo, Pamela, tú no deberías pensar en más allá del dinero y más allá de los detalles grandes. Pamela, pero tú ni siquiera te has tomado el tiempo de revisar la cajita. Ay, Dios me importa, Alejandra, lo que esté en esa cajita. Yo quiero algo de cuatro gomas, entiéndelo. Mira, mejor cállate. Pero... ¿Y bien, Sebastián, conseguiste el vehículo? No, no conseguí el vehículo. Ay, no, chiquillo. Lamentablemente no vas a seguir conmigo en esas situaciones. Pamela, ¿aquí? No, Sebastián, aquí ni allí ni nada. No me interesa. Si no conseguiste ese vehículo, terminamos esta relación. Porque tú no me vas a servir para nada. Si no puedes ser capaz de tener un vehículo para llevarme a pasear a mí, ¿qué más me vas a dar? No me vas a dar nada. Y yo de amor no vivo, cariño. Mira, ¿sabes qué? Tú también me tienes harta con tus sermones. Eres una mediocre y una mugrosa. Por mí se pueden quedar juntos. Porque yo no me voy a quedar aquí. Yo soy una mujer de alta clase. Con permiso. Pamela. Ay, qué grosera. Mira, Sebastián, yo tengo mucha pena contigo por cómo se comportó Pamela. Ella de verdad que no te valora. Tranquila, no te preocupes. Yo la amaba y aquí en esta cajita estaba lo que pensé que la iba a hacer feliz, no por lo que es, sino porque se lo estaba dando el hombre que la ama. Lastimosamente las cosas no salen como uno espera siempre y cada día uno se sorprende más de una mujer. Mira, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, claro, dime. ¿A ti te parece que está mal que yo no quiera cumplir todos los caprichos que ella me pida? Mira, Sebastián, la verdad es que tú eres un buen hombre. Tú eres demasiado cariñoso, amoroso. Tú la tratas muy bien, pero el problema definitivamente no eres tú. El problema es ella que se nota que lo único que le interesa es lo material y no el corazón. Y la verdad es que tú no te mereces una mujer así. Pues ella puede ser mi amiga y lo que sea, pero las cosas hay que decirlas como son y la verdad es que ella no se merece un hombre como tú. Creo que de todo lo que estás diciendo hay algo en lo que te equivocas y es que ella no es tu amiga. Ahí demostró que no valora a una buena amiga como tú. Así que este regalo pues ella se lo quiso dar a otra persona y pues... No, pero yo no puedo aceptar esto. Esto era de ella. Ábrelo. ¿Seguro? Sí. Pero si es que esta es la llave del vehículo. ¿Era en serio que si era tuyo? Ese está el vehículo. Y no es que fuera un vehículo mío, se lo iba a regalar a ella. Porque la amaba, pero al parecer ella no me amaba. Y solo estaba conmigo por mi dinero. Ni pensar que ella ni siquiera se tomó el trabajo de abrir la caja y mira lo que había. Ella no se tomó el trabajo de abrir la caja simplemente porque ella no ve más allá. Y es una persona interesada, las mujeres interesadas no hacen eso. Mira, sabes que yo tenía una reservación en un restaurante que abrieron hace poco aquí en el país y no sé, estaba loco por ir. Pero la reservación es para dos. ¿Qué te parece si me acompañas? Yo... No, 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 pero yo no puedo. Imagínate donde nos ve a comela. ¿Y qué pasa si ella nos ve? Ella ni siquiera tiene la potestad de decir algo. Uno, no es mi novio. Y dos, no es su amiga. Es una desconocida que nos va a ver comiendo juntos. Bueno, sí, tenés razón. Bueno, está bien. Perfecto. Lo acepto. Vámonos. Nos vamos. Sebastián, ¿y tú qué haces ahí subido? No, que no era tuyo el vehículo. Sí, es mi vehículo. Bueno... ¿Qué? ¿En serio, mi amor? No era mi vehículo. Era tu vehículo porque te lo iba a regalar. Ay, mi amor, Dios mío, qué lindo detalle de tu parte. Claro que sí, mi vida, pero ¿por qué no me dijiste nada? Porque hice una pequeña broma y al parecer demostraste todo lo malo que eres. Ay, mi amor, pero no seas tan exagerado. Lo que pasa es que tú tienes que entender mi situación. Yo no podía tolerar eso. Pero no importa, mi amor. Vámonos, entonces... Bueno, yo no sé manejar, así que vas a tener que manejarte por mí. Sí. Sí, mi mujer. Mira, Pamela, no quiero volver a verte. No quiero que me busques ni que me llames. ¿Por qué no? Sebastián, pero si yo soy tu novia y yo te amo. Tú no eres mi novia. Acabaste de decirme que no me amas. ¿Qué me amas cuando tenga un vehículo? Y yo no quiero una mujer así. Yo prefiero mejor irme con Alejandra al restaurante nuevo que montaron en este país. Mi amor, yo quiero ir a ese restaurante. No te voy a llevar. ¿Cómo la vas a llevar a ella? ¿Por qué así ahí? Tú no le regalaste a ella el regalo. Pues en el regalo estaban las llaves de este vehículo. Mi amor, pero yo le regalé la gajita, fue. Mira, se nota que eres bastante gracioso. Mira, mi amor, ¿cómo me puedo ir? Es que yo no tengo dinero, no tengo plata. Mi vida, hablemos. ¿Qué es esto? Esa es la monedita, por eso pagas el transporte que está allí, el transporte público. Ay, claro que no puedo piensas humillarme de esa manera. Sebastián, mi amor, mira, hablemos. Esto fue malentendido. Yo no sabía de esa bromita y yo no me la tomo bien las cosas así. Me entiendo. Mira, ¿sabes qué vamos a hacer? Sí. No nos vamos a... Sebastián, vos se te jodas subirme a los vidrios. Volver a ver nunca jamás. Sebastián. Sebastián. Sebastián, no. No, me puedes dejar. Dios mío, ¿qué voy a hacer ahora? Mahler. No. Dios mío, ¿qué vas a hacer? Dios mío, ¿qué vas a hacer? Dios mío, ¿qué vas a hacer? shoulders Spirit 3, 3 y 2. Dios mío, ¿qué vas a hacer? Todo apar düşünsido de mi amor.